SUTEBA participa hace varios años en los encuentros de la SRT en la Semana de la Salud y la Seguridad. El segundo que se hace en Tecnópolis, pero se va viendo cómo se va profundizando en la participación de los trabajadores. Esto antes era un ámbito puramente técnico de la SRT y poco y nada había de la experiencia de los trabajadores. Básicamente para mí lo más importante es tener memoria, no podemos tener justicia sin memoria. Y por otro lado me parece interesante para rescatar y estar orgulloso del movimiento obrero que tenemos. Son historias de la organización obrera que nosotros como docentes y como decía Hugo Yasky, tenemos que poder difundir en las escuelas. Tienen que ser parte de la historia del movimiento obrero organizado y poder transmitirle a los pibes, que son los hijos de los trabajadores hoy, cuáles fueron esas experiencias para que en este caso no se murieran los compañeros trabajando, ni más ni menos que el trabajo no sea una trampa para la muerte. Vemos en esto un espacio fundamental de recuperación de la participación de cada uno de los militantes y trabajadores en un tema sobre todo tan complejo como es el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Entonces poder recuperar y tener estos espacios que también tienen que ver con la historia como trabajadores, de saber que hubo grandes conquistas como fue en este caso de los artilleros, para quienes venimos formándonos es algo muy importante, muy importante para todos los trabajadores, pero que esto sea parte de nuestra historia es fundamental. Si hoy podemos tener dirigentes como Roberto Varadé, Hugo Yasky, Estela Maldonado, compañeros que nos marcan un camino y poder reconstruir, especialmente para ustedes, los jóvenes, que esto no es generación espontánea. Esto tiene que ver con este hilo que contaba Hugo. Es un hilo conductor, es un cable que sigue teniendo electricidad, que sigue corriendo sangre por nuestras venas y que lo más importante de todo esto es que se pueda. Estoy realmente contento y orgulloso de que me hayan cursado esta invitación y que me hayan pedido que pueda desarrollar mínimamente lo que fue nuestra experiencia de control obrero de las condiciones de trabajo allí en los bastilleros. Me parece algo fundamental y siento como que es auspiciante, ¿no?, de que sean las centrales obreras y los sindicatos los que reivindiquen los controles por parte de los trabajadores. Porque ciertamente son los trabajadores los que sienten determinadas enfermedades, determinados síntomas y por la proximidad del trabajo también muchos de ellos pueden aventurar soluciones. Y que esta experiencia que nosotros hicimos en aquella época no se pierda, ¿no? Al contrario, que sea reivindicada y reconocida para que aquel compañero que entra a trabajar sepa que detrás hay una historia y que sepa, ¿no es cierto?, de que hay fórmulas para resolver determinadas cuestiones, determinadas cuestiones, que no es un hecho trágico que se muera y se accidente por trabajar en determinados lugares, ¿no? Fueron décadas de luchas hasta poder conseguir los derechos que necesitábamos, que se perdieron posteriormente en la dictadura. Hoy por hoy volvemos a recuperar en el día a día esa lucha, esa participación. Nuestra opinión, nadie mejor que el trabajador es quien conoce cuáles serían las reglas básicas de salud, seguridad en el propio trabajo. Uno conoce los riesgos, uno conoce las enfermedades que pueden acarrear los distintos trabajos. Está todo muy bien que trabaje un equipo técnico de un ministerio de trabajo, un ministerio de salud o lo que fuere. Pero nadie mejor que el obrero, el trabajador, conoce las propias necesidades. La idea es que hoy se transmita una experiencia concreta de construcción de poder obrero en una gran empresa como lo eran aquellos que ganaban muchas, muchas, muchas fortunas, ¿no? Su tasa de ganancias era altísima y uno de los instrumentos para incrementar esa tasa de ganancias era la vida y la salud de los compañeros, porque de otro modo no podría ser tan así. Así que, bueno, esa es nuestra idea de hoy. Yo celebro mucho que lo estemos haciendo y creo que esto tiene que dar lugar a un montón de otras actividades en el marco de nuestras Secretarías de Salud Laboral para que continuemos desarrollando estos temas. Invitamos al chango y a los compañeros que también están acá del astillero a participar del acto del primero de mayo. Vamos a dejar instituido el cuadernillo y un afiche con alguna imagen que vamos a rescatar del olvido señalando que el primero de mayo de un año como este año en que la clase obrera sigue recuperando derechos entre otras cosas recuperamos también parte de nuestra historia. Del astillero a Tarza Martín Mastinú, el tanito Aldo Ramírez, la Fabiana Hugo Rivas, Huguito Ernesto Valverde, el gallego Dalmacio Mesa Carlos Álvarez Lirio Garay, el guerrillero Mauricio Villalba Alejandro Zonín, el colita Compañero Toledo y el gorila Camaño presentes Gracias. 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 Gracias.